¿Qué tal amigos de Facebook, Twitter y todo el mundo? Aquí están sus amigos de Rancho Norteña. A ver Michu, unos saluditos. Un saludo para toda la raza de Houston, Texas. Por aquí estamos en el Rancho El Dorado. Vamos a presentar esta tarde aquí con los pescadores del río Conchon. Los del Nuevo Golpe. Ahí esperamos a toda la raza de Houston y los alrededores. El orgullo de Spearman, Texas. José Vargas. Cortanas, Cazos. De Houston, Texas. Desde Wichita, Texas, para el mundo. Hola, Wichita. Saludos para toda la gente de Dallas, Fort Worth area. Como vamos a estar ahí este miércoles. Y para la raza de Oklahoma City, como vamos a estar ahí en los Jueves. Estamos. Alright on. Bueno amigos, un saludo a mi amigo Charlie. Ya estamos aquí en Houston, el Rancho El Dorado. Aquí los esperamos porque le caigan y lleguen temprano. Y el miércoles nos miramos allá en Fort Worth en el Ok Corral. El jueves un tanto, Oklahoma City. El viernes en Waco. Y el sábado en Wichita Falls. Hay invitado a toda la raza. Y les queremos desear a todos un Happy Thanksgiving. Y ya nos miramos en las presentaciones. Y no olvides comprar el disco más nuevos amigos de Rancho El Dorado. Gracias.